Tiempo para nuestro rápido repaso por otras informaciones del ámbito nacional. 97 personas fueron devueltas a Cuba hoy por autoridades estadounidenses y bahamesas mediante operaciones de retorno por el puerto de Orozco en Bahía Onda, Artemisa y a través del Aeropuerto Internacional José Martí, respectivamente. En horas de la mañana, el servicio de guardacostas de Estados Unidos trajo de regreso a 74 ciudadanos involucrados en tres salidas ilegales del país por vía marítima e interceptados posteriormente. Por vía aérea, llegaron en la tarde desde Bahamas 23 personas, 17 hombres, 5 mujeres y una menor de edad. Del total de retornados en estas operaciones, 3 fueron trasladados a los órganos de investigación por encontrarse como presuntos comisores de hechos delictivos de gravedad que estaban siendo investigados desde antes de involucrarse en las salidas ilegales. Otros tres se encontraban en libertad condicional por el cumplimiento de sanciones penales en el momento de abandonar el país y serán puestos a disposición de los tribunales correspondientes para la revocación de dicho beneficio. La Oficina Nacional de Administración Tributaria informa a los ciudadanos que hayan adquirido sellos de timbre electrónicos y no los usarán que pueden solicitar la devolución del ingreso en las sedes municipales del organismo. Para ello, deben presentarse en un escrito de solicitud impreso y firmado con los datos personales, el importe pagado en sellos electrónicos, la fecha en que se realizó la compra y la vía pertinente, transfer móvil o establecimientos de correos de Cuba, los trámites para los cuales se adquirieron y las causas por las que no se usarán. Asimismo, el interesado debe entregar los documentos que acreditan el pago cuya devolución se solicita, o sea, el código digital entregado por la empresa de correos si se compró por esta vía o el comprobante electrónico emitido por transfer móvil que se almacena en la carpeta pago por móvil del celular. Y el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó en Twitter a las enfermeras y enfermeros de las instituciones de salud cubanas en ocasión de conmemorarse hoy, el Día Internacional de la Enfermería. Heroínas y héroes de la resistencia creativa en Cuba son, entre muchos imprescindibles, las enfermeras y enfermeros de nuestras instituciones de salud que saltan por encima del bloqueo para salvar vidas. En este Día Internacional de la Enfermería y todos los días, felicidades, escribió el mandatario en la red social. Los profesionales de la enfermería integran un sector estratégico en nuestra nación, considerada una potencia médica mundial por sus aportes en diversos campos de la medicina. La fecha se celebra cada 12 de mayo en conmemoración al natalicio de Florence Nightingale, símbolo de la profesión. Cerramos así las breves nacionales.